Así mismo es. El pasado lunes cumplió el primer año de gobierno encabezado por Luis Abinadel. Sin embargo, la acostumbrada rendición de cuenta del mandatario de la nación fue postergada para el día de hoy, miércoles, a las 9 de la noche. Y nosotros decidimos salir a las calles para abordar a las personas en torno a la expectativa de la alocución presidencial. Veamos. ¿Cuál es un tema fundamental que usted cree que él debe de tocar? Que él debe de tocar. Bueno, para mí, para mí, lo primero que tiene que tocar es canasta familiar y la salud que está por el suelo todo. Gracias. Debe empeñarse en lo que concierne a la canasta familiar, a la economía. Y tratar de controlar lo que se llama los préstamos. Oye, este es un derroche de préstamos a cada día. Y está cogiendo 3 millones de dólares semanal. Si lo calculamos a la cantidad de préstamos y lo dividimos en 11 meses, en 12 meses, lleva 13 mil millones y pico de dólares. Entonces, está llevando el país a una situación. Que te voy a decir algo, si esto no tiene un freno, no se para, este país no espera malas señales en unos próximos años. El problema del COVID es que tratar de mejorar eso. Que ya está bueno para andar con jamacarilla al hombro. Bueno, esperamos que dé un discurso bueno para la población dominicana, ya que hace falta que los precios de algunos productos de consumo diario se bajen de precio, ya que la población dominicana está sufriendo mucho en esa parte. Y creemos que, como es un hombre fiable, suponemos, entonces tiene que hacer lo mejor por la población de nuestro país. Sobre el discurso presidencial, mi expectativa es que hable de la economía, de la estabilidad económica, de los precios, que tú vas hoy y compras una cosa a un precio, mañana hasta otro. Esas son las expectativas mías, que hable de eso. Que bajen los productos de plena necesidad. Que resuelvan, imagínate. Esto está cayendo muerto, esta vaina. Y eso es lo que la gente espera, un buen resultado. O sea, una buena expectativa, que dé una buena respuesta. A ver, eso es lo que espera el país. Bueno, debe decir cosas buenas, que le convenga en el país, porque es un presidente bueno y tiene buenas intenciones. Esperamos que haga cosas buenas en favor de nuestro país. Hay algo de la pandemia y de Haití y de la fiebre que está aquí metida, de los sellos, eso es lo que iba a hablar. Lograron ustedes escuchar las opiniones de los ciudadanos en torno a la primera rendición de cuenta del presidente de la República, Luis Abinader, donde reina una amplia expectativa en la población dominicana.